Conversamos con el director de salud, de la red de salud Cajamarca, el doctor Muntaca. Vamos a escuchar sus declaraciones, es por doble periodístico, esta parte de la mañana. ¿Cómo se va a desarrollar este tema? Sí, en un trabajo articulado con la coordinación regional de la estrategia de TBC y VIH, estamos sumando al esfuerzo de las campañas, yo me apunto, el tamizaje sobre VIH. Las personas mayores de 18 años, predio llenado de consentimiento informado, van a poder realizarse este tamizaje de las pruebas en todas las actividades del yo me apunto. Recordemos que como red Cajamarca ya tenemos un cronograma de actividades planteados para poder llegar hacia los 12 distritos de la red como siempre. ¿El tratamiento es especial para las personas de la comunidad? No, no, el tratamiento que se encuentre para todas las personas con COVID, van a seguir su camino, van a seguir su manejo, pasan a seguimiento clínico, se les brinda el tratamiento inicial y pasan a un monitoreo presencial y un monitoreo telefónico también de parte del hospital virtual. Pacientes que puedan ser encontrados positivos de VIH, pasan a ser manejados por el brazo del programa de VIH del hospital virtual y la coordinación del programa de TBC y VIH para poder llegar hacia ellos y poder brindarles toda la parte del tratamiento, la orientación y el soporte que se brindan en estos casos. ¿El único requisito para formar parte de este tamizaje es ser mayor de 18 años o deben tener algunos síntomas? No, 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 no. El único requisito es ser mayor de 18 años, se llena un consentimiento informado y se pasa el tamizaje de esta prueba de VIH. Es también importante recalcar que este tamizaje también está articulado en los 64 establecimientos de salud de la red Cajamarca, los cuales cuentan con los insumos para poder realizar esta actividad. ¿Los que salgan positivos también van a recibir tratamiento? Por supuesto, personas que puedan salir positivos van a recibir todo el soporte de parte de la red de salud de Cajamarca a través del programa y la estrategia de TBC y VIH para poder brindarle no solo el tratamiento, sino también el seguimiento y el acompañamiento que es necesario cuando se encuentran positivos. ¿Se tiene una data de cuántos pacientes con VIH hay en Cajamarca en la actualidad? Se tiene una data y no es que los casos hayan aumentado y que estemos trabajando sobre eso y por eso tenemos la campaña. Recordemos que en este espacio de la pandemia muchas actividades inmersas dentro de un calendario de salud de forma normal y habitual se vieron afectadas por dar prioridad a esta emergencia sanitaria en las que nos encontramos inmersos. Hoy por hoy debemos ya comenzar a retomar progresivamente esas actividades que nos permitan poder llegar con tamizajes como son estos de TBC y VIH, como el cierre de brechas de inmunizaciones y el suplemento vitamínico a menores de 5 años, que nos eviten tener problemas posteriores de salud pública. Antiguamente se refería a Lima o a Trujillo, los pacientes con VIH, porque no teníamos ni los equipos ni los especialistas. Actualmente, ¿cuál es la situación? Actualmente todos los pacientes son tratados acá. Recordemos que nuestro hospital regional, un hospital de nivel 2-2 con atenciones de nivel 3-1, cuenta ya con una cartera amplia de especialidades y un soporte tecnológico detrás que nos permite brindarle el tratamiento y el soporte a los pacientes dentro de nuestra localidad. ¿La información va a ser reservada? Definitivamente, definitivamente, como en todos los casos, no solo en el tema de VIH, sino también en el tema de coronavirus y como en todos los casos, toda la información está protegida por la ley de datos personales y toda esta información va a ser absolutamente reservada y manejada solamente por las personas necesarias de conocer dicha información para el acompañamiento del paciente. ¿Cuáles son casos de VIH y actualmente lo que va a registrar Cajamarca? Cajamarca ha mantenido un nivel de casos de VIH dentro de lo normal. No hemos visto un incremento como tal y es por eso que debemos reforzar esta estrategia. Tamizar a estos pacientes de VIH, acudir para este tamizaje, nos va a permitir poder evitar complicaciones posteriores. Junto a ello, también estamos impartiendo consejería para que personal adolescente, joven, adulto, pueda, con las medidas necesarias, evitar el contagio de esta enfermedad. ¿Tenemos las cifras? No tenemos una cifra como tal, porque manejamos una cifra como región, como departamento, pero no tenemos una cifra y hace eso vamos a caminar para poder conocer y llegar a esa cifra como tal. Hay cierto temor y muchas veces vergüenza para realizarse esta prueba. Sí, el temor existe, la vergüenza también está. Respecto al temor, es importante mencionar que es mejor conocer lo que yo tengo, porque con el tratamiento y con el acompañamiento y con el seguimiento de esta enfermedad, puedo llevarla sin ningún problema, puedo disminuir las complicaciones que pueden existir. La vergüenza se va a disminuir porque la información es completamente reservada. Los profesionales de salud que trabajan en este tema y sobre este lado mantienen una reserva absoluta de los casos y solamente son un pequeño grupo, muy mínimo, que conocen para poder hacer el acompañamiento del paciente y que esta información no se ve reflejada en ningún otro tipo de lugar. Desde la red de salud de Cajamarca, junto con el liderazgo del gobierno regional, hemos articulado el trabajo entre no solo la parte del sector salud, sino también autoridades locales que se han sumado hacia ese lado y también empresas privadas que han podido hacer que el trabajo y los pequeños esfuerzos se puedan sumar para poder llegar hacia ellos. Es importante recalcar que estrategias como el Yo Me Apunto, como el Taita que tuvimos acá, el acercamiento hacia ese primer nivel de atención, ese primer nivel de atención que tanto se menciona, que se tiene que hacer caso desde el nivel central, estamos teniendo las acciones desde acá, desde la red de salud Cajamarca, con la articulación del gobierno regional.